Vamos a pescar con corazón de pollo, mire. De esta manera es como voy a encarnar el anzuelo. Así lo voy a poner, que queda uno libre para que se enganche rápido el bagre. Vamos a hacer un lance, y vean que tal, es efectiva esta carnada para hacer esta pesca de bagres. Vamos a llevarlo para la orilla, para quitar el anzuelo, ya que quita un poco hondo, si se nos suelta se va. Ahí vamos buenas capturas, miren nada más ahí está, uno de buen tamaño. Espérate, espérate chiquito.